Música Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana más informativa de la televisión Yo tengo que responderle a un caballero o a una dama, no sé, que escribe acá y tiene como un mes escribiendo el mismo mensaje Dice, ahora que se hizo, aquí estoy, aquí estoy Venezuela saldrá de esa situación cuando logren cambiar el vil egoísmo que otra vez triunfó por el vil egoísmo que jamás triunfó Amor, Vicente Salia de Juan José la anda esta A cambiar el himno también, ya cambiaron el caballo, lo pusieron a ver por otro lado A la bandera le pusieron una estrella más A la autopista le cambiaron el nombre, ya vamos a cambiar el himno también Listo, si eres una dama, mi querida amiga, si eres un caballero, mi querido amigo, complacido Ya lo leí Ay Dios mío No puedo, lamentablemente me dijo No me disculpan, jamás hago esto Hay un chiste que está echando Rafael, Enrique, Rafael, yo no puedo echar ese chiste en pantalla, yo no puedo echar ese chiste en cámara Bien amigos, vamos rápidamente a informarles cómo amanece Venezuela Bien, comenzamos nuestro recorrido como siempre en la ciudad de Caracas Ya está lista Derlis, se marchan Pérez y nos tiene información desde la capital Adelante Derlis, buen día, feliz martes Hola, buenos días Un caraqueño necesita 17,64 dólares para comprar 8 productos de la canasta básica Esto según un estudio comparativo realizado por el partido Primero Justicia Que evaluó el poder de compra de los ciudadanos en productos como harina de maíz, arroz, pasta, aceite, huevos, pollo, carne y queso Estas compras no alcanzan para todo el mes Hay que enfatizar que el sueldo básico de un venezolano es de 400 mil bolívares mensuales Es decir, menos de un dólar cada 30 días El monto es insuficiente para garantizar una dieta balanceada Y comprar rubros necesarios en la ingesta calórica como frutas, legumbres, granos o verduras Pero es que además los ciudadanos también deben cubrir otras necesidades Que ahora también están dolarizadas como por ejemplo el agua En muchas comunidades no llega el agua por las tuberías Y los vecinos deben reunirse para alquilar camiones cisternas Que pueden llegar a costar hasta 100 dólares El tema del gas doméstico también se suma a la rutina de los ciudadanos El cual no se hace en una distribución regular Y en algunas oportunidades deben recurrir al mercado negro Para adquirir las bombonas que pueden llegar a costar entre 20 y 30 dólares A esto se suma el servicio de internet o electricidad Pero esto no incluye las medicinas Esto es el día a día de los ciudadanos Gracias, muchas gracias Adelis Marchand Pérez Quien nos tiene la información desde Caracas Y de Caracas nos vamos a Maracaibo, al Estado Zulia El golpeado Estado Zulia El maltratado Estado Zulia Ya nuestra corresponsal Madeline Palmar nos tiene la información Buen día Madeline Muy buenos días Carlos Entre allanamientos, protestas por servicios públicos Y también protestas por incumplimientos contractuales Transcurre esta semana en el Estado Zulia En la tarde de este lunes se dio a conocer el allanamiento Que sufrió la residencia de los padres de Romel Rubio Dirigente de Primero Justicia en la entidad zuliana Aunque Rubio se encuentra viviendo en Chile Fue el propio dirigente quien dio a conocer El allanamiento que sufrió la residencia de sus padres Ubicado en la capital del Estado Zulia Se desconoce los motivos de este allanamiento Pero se presume que sea como parte del hostigamiento Y amedrentamiento que está efectuando El régimen de Nicolás Maduro Contra todo aquel designado por Juan Guaidó Puesto que el pasado viernes Romel Rubio fue designado como uno de los miembros Del Consejo de Protección de Activos Venezolanos Al mismo tiempo la Comisión de Derechos Humanos Del Estado Zulia informa que se ha incrementado La lista de detenciones de personas Que están protestando por mejorar los servicios públicos O por exigir la mejora de los servicios públicos Estas detenciones se han dado en su mayoría En el municipio Guajira Donde las protestas no cesan Rechazando justamente lo que son los cortes eléctricos Que padece la entidad zuliana Y aunque líderes vecinales Denuncian que están siendo hostigados Y amenazados por representantes Del régimen de Nicolás Maduro Indicando que pueden pagar cárcel Todas aquellas personas que llamen A protestar para este martes Se tiene previsto que Trabajadores y jubilados De PDVSA protesten ante las puertas De la estatal petrolera Exigiendo explicación de dónde están Todos los recursos del fondo de pensiones Este fondo que era descontado de las nóminas De los trabajadores durante sus años de servicio Y que hasta los momentos PDVSA no rinde cuentas De dónde fue a parar ese dinero Carlos Gracias, muchas gracias Madeline Palmar Desde Maracaibo, Estado Zulia Rápidamente, para no perder tiempo Nos vamos al Táchira Y Fabiola Niño está lista Con su reporte desde San Cristóbal Hola Fabiola, buen día Hola Carlos, buenos días para ti Y para toda la audiencia Ayer comenzó la semana de cuarentena Suspendido el suministro de combustible Aquí aproximadamente el 85% de los usuarios Quedaron por fuera de esos pocos días En que se surtió combustible Hubo problemas con el suministro eléctrico También hubo problemas con la llegada De gandolas a las estaciones de servicio Así que solamente un 15% de la población Fue que logró surtir en esta semana Plus de flexibilización que acaba de finalizar Con relación al COVID-19 Empieza la semana también con cifras Aquí en la entidad Siguen los contagios de menores de edad Que están en el área de aislamiento Del hospital central de San Cristóbal También siguen las denuncias Que trabajadores del centro asistencial Tanto médicos como enfermeras Están cobrando aparte El atender a los pacientes Que están recluidos en el área de aislamiento Entre 40 y 50 mil pesos Están cobrando pesos colombianos Esto equivale a unos aproximados 15 o 20 dólares En atender a un paciente especial Dentro del área de aislamiento Aquí solamente está reflejado Cuál es la situación económica Que están viviendo Los trabajadores de la salud Que dicen que es la única manera De tener un ingreso digno Es hacer estos trabajos Aparte dentro del área de aislamiento Pero debemos recordar Que siendo un hospital público Está prohibido cualquier tipo De cobro extra Dentro de los servicios De este centro asistencial Así que en el hospital Está esta situación Las autoridades están esperando Que se hagan denuncias formales Porque la mayoría De las denuncias Están hechas A través de las redes Hasta el día de hoy Solamente tres denuncias Han llegado A las autoridades Del centro asistencial Esta es la información Que tenemos a esta hora Carlos Con ella regresamos contigo A los estudios en Miami Gracias Muchas gracias A Fabiola Niño Nuestra corresponsal En el estado Táchira En San Cristóbal Estado fronterizo Con Colón Bien amigos Vamos a ir a la pausa Pero antes Oh Me parece que he visto Una linda gatita Claro Es la gatita Que está de moda Es la de Pretty Kitty Shield El protector facial Que usted está buscando Porque no solamente No cubre su rostro Como malandro De película de vaquero Carlos Cinco No, no, no Usted puede protegerse Sin necesidad De ocultar su rostro Y además Sin necesidad de exponer Por ejemplo Sus ojos Porque con la mascarilla habitual Que carga todo el mundo Sus ojos quedan expuestos A cualquier cosita Que anda en el ambiente A cualquier gotita Que le pueda caer encima Bueno Con Pretty Kitty Shield Usted no solamente Va a estar protegido O protegida Sino que además Víjense ustedes Víjense ustedes Como usted puede asearla Usted le quita la banda elástica Ahí no se la quitaron Pero usted le puede quitar Esa banda elástica que tiene Y La mete así como la puso Ahorita En el director en pantalla Espérate un momentito Para no romper Y está Usted le pega su lavadita Después la seca muy bien Hay gente que incluso Le echa Estos limpiavidrios Que son desinfectantes Se los pone Y usted se vuelve A colocar su banda elástica Coloca La El broche aquí En Pretty Kitty Shield Y se la vuelve Otra vez a poner Y anda primero Muerta que sencilla Por eso yo les digo Que esta es la mascarita Que no es mascarita Porque es el protector facial Que esta de moda Fíjense ustedes Diseños Colores De los que usted quiera Para quienes usted quiera Porque los mas pequeños De la casa Tambien necesitan protegerse Ahora que estan yendo A las clases presenciales Yo le invito A que entre en nuestro sitio En internet Y descubra El mejor precio Del mercado Que tiene para usted El protector facial De Pretty Kitty Shield El escudo Transparente Y protector Que también luce Ya lo sabe Pretty Kitty Shield Y usted mi querida amiga Primero Muerta Que sencilla Que sencilla Que sencilla Y ya venimos Y ya venimos